Estamos cumbiando el mundo Y de nuevo, sensación, la paz Tal vez, el hubiera no existe Pero, el recuerdo en mi persiste Tal vez, fue poco lo que viviste Pero muchos, los ejemplos que nos diste Tal vez, si no te hubiera perdido Seguiría aprendiendo contigo Tal vez, si estuvieras ahora Te entregaría lo mejor de mi persona Y pensar en los bellos momentos Que pasamos junto a ti Y llevando todos los recuerdos Que nos dejaste en tu existir Es por eso que hoy te agradezco El caminar junto a mi Y por esos grandes recuerdos Este canto es para ti Y pensar en los bellos momentos Que pasamos junto a ti Y llevando todos los recuerdos Que nos dejaste en tu existir Es por eso que hoy te agradezco El caminar junto a mi Y por esos grandes recuerdos Este canto es para ti Este canto es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!